Mi pena se va al verlo llegar Dejame un ratito que quiero bailar Que ya suena el fuelle Don Lucas Cabral De Rosario la frontera para este lugar Con su bandoneón cartero no ha visto llegar Se alegra mi patio al verlo tocar Se le agacha despacito lo empieza a estirar Se le prende con su mano no vuelve a apretar Cuidado Don Lucas se puede cortar La pucha que lindo me hizo bailar Bailando este gato la quiero enredar Cuando medio ritmo se vuelve a escuchar Como haciéndole cosquillas lo empieza a tocar Con el taco de su bata le lleva el compás Luz en la viola el chato bazar Un repique de palillos que viene en el mar A veces el paco al torredor con mi historia oral Gritarle el mulato se acaba no más A veces el paco al torredor con mi historia oral Muchas gracias